¡Feliz encuentro, brujas y brujos, dejando sombreros, dejando las escobas porque empieza la que la re! ¡Feliz encuentro, brujo! Bueno, encantada de estar por aquí otra vez, de veros y poder hablar con vosotros. Ya sabéis que yo no soy muy buena en esto y que hay veces que estoy más presente, otras veces menos. Así que bueno, me lo tenéis que perdonar. Este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo. Es algo que llevo tiempo con ello en la cabeza, pero nunca me animaba, ya sea porque no me veía lo suficientemente preparada, porque no sabía muy bien cómo enfocarlo. Las primeras versiones de lo que yo quería hacer en el vídeo del tarot era muy histórico, muy de datos, de fechas, pero tampoco es eso lo que yo quería transmitir. Entonces estuve reflexionando y al final el vídeo que quería hacer, que es este, es bajo un enfoque muy personal. Daros a entender lo que yo siento y cómo interpreto yo el tarot, cómo lo veo y qué es lo que pienso de él. Es una toma de contacto, no es un vídeo para ni tener una base histórica profunda, ni para aprender a hacer las tiradas, ni saber todos los significados de las cartas. Si queréis ese tipo de vídeo, dejádmelo en los comentarios porque también lo puedo traer y estaría bien a lo mejor hacer como una saga de vídeos en el que hablemos de diferentes partes del tarot, interpretaciones, tiradas, tipos de formas de trabajar con él. Pero bueno, este es más una introducción, tanto para las personas que ya saben lo que es el tarot, pero quieren ver un enfoque personal, en este caso mi enfoque, o bien para las personas que no saben qué es el tarot, no lo han tocado, pero les llama la atención, pues que tengan ese primer contacto. Dicho esto y teniendo en cuenta que lo que yo os cuento aquí va bajo un filtro muy personal, vamos a empezar definiendo qué es el tarot. El tarot es una baraja de cartas que tiene 78 concretamente y que siempre sigue la misma estructura, da igual qué ilustrador o qué creador sea, siempre el tarot tiene 78 cartas, 22 son arcanos mayores, lo que conocemos como arcanos mayores, que van desde el loco hasta el mundo, van numerados y cada uno tiene su simbolismo, son como arquetipos generales, pues aquí estarían metidos la torre, el mago, la sacerdotisa, ya los conocéis de sobra, y luego están los arcanos menores. Los arcanos menores se dividen en cuatro palos, los bastos, los ogros, las espadas y las copas, y van numerados del 1 al 10. Además, cada palo tiene cuatro figuras, la sota, el caballero, la reina y el rey. Esto es siempre así, da igual que cambie la ilustración, la numeración es la misma. Generalmente conocemos el tarot por ser una herramienta adivinatoria para la cartomancia, pero es verdad que de un tiempo para acá cada vez ha tenido más aplicaciones, a modo psicológico, como simbolismo mágico, como terapia personal, de crecimiento espiritual, evolutivo, bueno, tiene muchas vertientes, muchas ramas, luego hablaremos un poco más sobre esto. Pero al fin y al cabo, si yo tuviera que definirlo, tuviera que dar una explicación más sencilla, sería que el tarot es una herramienta que nos ayuda a conectar con algo que nos es oculto o que no tenemos claro de una manera intuitiva. Es decir, si hablamos de la palabra adivinar, no tiene por qué estar ligado al futuro, significa algo así como poder conocer lo oculto o lo desconocido a través de métodos no convencionales como un método científico o usando la lógica. Aquí entraría, por ejemplo, la magia, la intuición, la canalización. Entonces, el tarot es eso, es una herramienta por la que nosotros podemos manifestar, podemos canalizar, podemos intuir, ya sea por las imágenes o por los significados, algo que nos es oculto o desconocido. Inevitablemente, si queremos hablar del tarot, tenemos que entender un poco de dónde viene y vamos a hacer un rápido resumen sobre la evolución del tarot, más o menos. La historia del tarot es confusa y misteriosa como el propio tarot y no tiene unos orígenes claros. Aquí hay más teorías que otra cosa y, bueno, cada uno decide con cuál se queda y cuál le cuadra más. Depende de la época histórica se han dado diferentes interpretaciones y se ha intentado explicar el origen, pero creo que, aunque está muy bien tenerlo en cuenta, es más importante lo que hacemos con él que lo que pudiera ser o para lo que pudiera ser creado en un principio. Según os explique, creo que me vais a entender mejor. El origen, o cuando se empieza a saber sobre el tarot, los primeros textos que se tienen son del siglo XV en Italia y básicamente se cree que era un juego de cartas y más en el que ya aparecen esos 22 arcanos mayores. Aquí es donde surge la primera polémica. Hay una parte que defiende que solo era un juego de cartas y ya está y luego hay otra parte que defiende que no solo era un juego de cartas que tenía ya ese significado oculto o espiritual en los arcanos y que fue una forma de poder camuflarlo para que pasara inadvertido. Aquí cada uno se queda con lo que, en función de lo que investigue más el cuadre, yo os cuento las dos para que elijáis por vosotros mismos. Dentro del siglo XV destaca el tarot de Visconti, que es este que os dejo por aquí, la que tiene las láminas doradas y tenía tres cartas que luego desaparecieron, que eran la caridad, la fe y la esperanza. Son virtudes cristianas. Hay que tener en cuenta que era una época en la que la religión cristiana era la predominante y tenía mucho peso. Por lo tanto, el tarot tiene ese tinte porque no deja de ser una explicación del mundo, de cómo se veía el mundo, y está bajo lo que ellos creían en esa época. Por eso parecen cartas como el diablo o el papa, porque van muy ligados a esa religión. Son conceptos universales y aunque los vemos plasmados dentro de una iconografía cristiana, en este caso, ya sabéis que esos arquetipos son anteriores y que cada religión los ha manifestado de una forma diferente. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta. En el siglo XVI-XVII sí que ya se utiliza como método de eliminación, como cartomancia, ya aparecen esos textos o esas referencias dejando claro que sí se utilizaba para eliminar. Entonces, aquí las cartas son algo parecido a lo que luego va a ser el tarot de Marsella, que aparece más adelante, y ya van cogiendo ese carácter. Se cree que en un principio era algo que se utilizaba de forma popular y de una manera mucho más simple de la que se puede utilizar ahora. Era más centrado en las imágenes, en los que se veía en esas imágenes, y sí tendría ese tinte eliminatorio del futuro o de saber sucesos que todavía no habían acontecido o consecuencias que podían tener los actos que se hicieran. Yo aquí hago una pausa para daros una reflexión personal. Y es que, en general, en todos los ámbitos, yo creo, pero sobre todo en los temas mágicos, espirituales y de superstición, pensad que los textos que llegan no solo es el texto que llega, sino la interpretación que se da sobre ese texto. ¿Con esto qué quiero decir? Que el lenguaje de símbolos o el lenguaje, incluso el de las palabras, no es el mismo o no tiene el mismo significado antes que ahora. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando vemos películas o vemos series o incluso libros de hace mucho tiempo. Sobre todo ha pasado en estos últimos años en los que el lenguaje ha cambiado mucho. Seguro que os ha pasado, los que ya sabéis un poco más mayores, que veis canción, escucháis canciones o veis series de antes, de cuando vosotros erais más pequeños, pues a lo mejor de los 2000, por ejemplo, de los 90, de los 80. Y el lenguaje que se utiliza, por poner un ejemplo, a día de hoy, si eso se hiciera a día de hoy, se consideraría, por ejemplo, un lenguaje machista. Ha pasado con muchas canciones que las hemos escuchado toda la vida y nunca hemos caído o nunca hemos visto ese tinte, simplemente era una forma de expresión que estaba normalizada y que a día de hoy tiene muchísimo peso y que se considera o está muy mal vista. Por poneros un ejemplo, a lo que me refiero es que la palabra es la misma, pero cambia el enfoque de quien lo escucha o de quien lo ve. Entonces, podemos interpretar lo que creemos que para ellos significaba el tarot o cómo leían o qué veían en esas imágenes, pero no podemos saber a ciencia cierta qué representaba para ellos, qué representaba la muerte para las personas del siglo XVI o qué veían en esa ilustración. Es algo que está sujeto a la mentalidad de esa época y a lo que se vivía en ese momento a nivel histórico. Entonces, por ejemplo, antes estaba mucho más normalizado el hecho de que una mujer tuviera muchos hijos y que alguno se muriera, seguro que lo habéis podido ver en vuestras abuelas o bisabuelas, que eran muchos hermanos y siempre te cuentan que alguno había muerto por las condiciones que había en el momento. Ahora es mucho más raro o no está tan normalizado que se te muera un hijo. Entonces, esa carga o ese peso es diferente por el momento cultural. Os cuento esto porque creo que es clave para hablar sobre cómo se interpretaba antiguamente o qué es lo que podían entender, porque al fin y al cabo son especulaciones y no tenemos claro cómo vivían ellos esos símbolos. Llegamos al siglo XVIII. A partir del siglo XVIII empieza a tener un nuevo carácter o una nueva forma de verlo y es el tarot esotérico. Durante el siglo XVIII se va fraguando, se va preparando todo y luego en el siglo XIX es cuando tiene a lo mejor su mayor auge. Si pensáis en el siglo XIX, no sé cómo lo explicaron a vosotros cuando lo estudiasteis, pero a mí me dijeron algo que se me quedó muy marcado y era pensad que el siglo XIX eran los góticos de antes. Viene un poco por este punto. Efectivamente, hubo un resurgir de esa parte oculta, de misterio, de la muerte. Lo vais a ver en literatura, en poesías, en obras de teatro, en un montón de cultura de esa época. Y el tarot se ve influenciado por ello, porque como estamos viendo, no deja de ser un reflejo de la cultura y de la sociedad que había en ese momento. Si el siglo XVIII o XIX empieza a tener ese tinte místico de las órdenes secretas, de ese esoterismo más elitista, ahí es cuando el tarot empieza a tener otro significado diferente. ¿Qué barajas encontramos aquí? Pues aquí ya empieza la baraja de Ryder White, la de Alistair Crowley. Son barajas y formas de entender el tarot diferentes. En esta época se defiende que el tarot realmente es una herramienta que viene de mucho antes, que los arcanos vienen a hablarnos de un arquetipo, de un conocimiento oculto anterior y que tiene mucho más de lo que parece, que es como que hay que descifrarlo y tiene mucho simbolismo. Aquí es cuando se preparan esas cartas que mezclan astrología, que aparecen con letras hebreas, con cábala, con numerología y entran o se mueven dentro del ámbito de las órdenes secretas, como la aurora dorada y todas estas. Entonces aquí el peso que tiene ese esoterismo y ese ocultismo se carga mucho más y esto entra en relativo conflicto porque si Andrés nos estábamos moviendo por España o por Italia, ahora ya nos vamos más a Inglaterra. Entonces la forma de entenderlo, cuando eso luego se extrapola y vuelve al sur de Europa, en el que todavía la religión tiene un peso muy importante, es cuando se acentúa esa idea de que el tarot es algo malo, es algo de brujería y que puede traer efectos negativos. Con la idea de que el tarot va más allá y que tiene ese simbolismo, es cuando por ejemplo aparece la baraja de Ryder White. Ryder White Smith hace referencia, Ryder es el editor, White es Arthur White, que es el que pone la idea o el creador y Pamela Smith, Smith es de Pamela, que es la ilustradora, es la que hace las ilustraciones, por eso aparece siempre como Ryder White Smith o Ryder White. La diferencia que tiene esta baraja es que los alcanos menores aparecen ilustrados. Si antes el 4 de oros eran 4 oros, ahora el 4 de oros tiene una ilustración que nos cuenta una escena o que nos conecta con una idea. Esta es la principal diferencia y lo que marca un poco dos tipos de barajas que existen a día de hoy, los que tienen los alcanos menores ilustrados y los que no. Hasta aquí diríamos que son como las dos grandes escuelas, la tradicional, que sería la que se basa en esa parte más del siglo XV, XVI, XVII y con una interpretación con cartas como las de Marsella y la parte más esotérica, que es la del siglo XVIII o XIX, que es la esotérica, la que bebe más de Ryder White, de Aleister Crowley y de este tipo de barajas que aparecen ilustradas. Aparte de estas dos vertientes, nos damos cuenta de que ahora tenemos tres más. Tenemos el tarot psicológico que va muy relacionado con los arquetipos, como los podía trabajar Jung, lo veíamos en el vídeo del trabajo de sombras. Trabajó de una manera más arquetípica para poder conectar con ese inconsciente, con nuestra sombra, con nuestro mundo interior y esa parte más mental. Aparecen también las cartas asociativas, como las cartas O, que son oráculo, pero se empieza a trabajar en esta línea como una herramienta para trabajar a nivel psicológico. También tenemos la parte espiritual, la parte que trabaja más con el propósito del alma, con el camino de vida, que suele estar más relacionada con lo que se hizo después en el New Age, en Estados Unidos, y también tenemos la parte del tarot evolutivo, que para mí es como una mezcla de ambas, de la parte espiritual y de la parte psicológica, que trabaja un poco como se trabaja en constelaciones familiares, trabajando con arquetipos y con un proceso más enfocado al crecimiento personal. Entonces, fijaos la cantidad de ramas y cómo ha ido evolucionando. Bueno, después de toda esta charla que os he metido sobre más o menos la evolución del tarot, os dejo que saquéis vuestras conclusiones. Os voy a dar la mía personal. Creo que es muy interesante saber un poco de dónde viene porque cada cultura y cada sociedad ha tenido cosas muy especiales y ha tenido pensamientos y filosofías claves para el día de hoy. Entonces, yo no creo que el tarot haya ido cambiando, sino que ha ido absorbiendo todo lo que esas sociedades iban teniendo y iban aportando. de modo que lo que nos llega a nosotros es la suma de todas esas personas que han contribuido con la sabiduría del momento, con la información que se tenía, con su forma de ver el mundo y de interpretarlo. A veces pensamos que lo anterior es menos avanzado y como simplificamos mucho épocas antiguas y se tiende a pensar que eran menos inteligentes, o bien al contrario se pueden idealizar demasiado y pensar que ahora no sabemos nada. Esto ya lo dejo a cada uno, yo creo que es un equilibrio y que depende del momento pues habrá cosas que nos gusten más y nos gusten menos. Pero al fin y al cabo el tarot es eso, es la suma de mucha sabiduría, de mucha evolución del ser humano y ha ido evolucionando con nosotros y ha ido absorbiendo todo lo que ha ido viendo. Por lo tanto, es una herramienta para conectar con un montón de aspectos y de formas diferentes. La pregunta clave es ¿qué hago para iniciarme en el tarot? ¿Cómo empiezo en el tarot? Bueno, aquí depende de la persona os va a decir muchas formas o diferentes formas de empezar. Hay personas que defienden que hay que hacerlo de una forma clásica primero formándose mucho con los libros, leyendo, luego ya ir viendo las cartas, analizando los símbolos y luego empezar a hacer las tiradas. Hay otras personas que creen que directamente es con las tiradas, haciendo tiradas, sabiéndote un poquito y conectando con esa intuición que tenemos. Para mí lo que mejor me ha funcionado ha sido hacer una combinación de ambas. Es decir, por un lado formarse, leerse, entender lo que lleva a la carta, qué simbolismo tiene, qué engloba, cuál es su arquetipo y cómo entendemos nosotros ese arquetipo porque para todo el mundo no es igual. Especialmente en cartas más conflictivas o más ambiguas como puede ser la muerte o la torre o el diablo. Hay personas que solo ven un aspecto negativo, hay personas que no lo tienen tan en cuenta. Bueno, aquí entra también la interpretación personal. Entonces, para mí ese punto es muy importante el qué es para ti el arquetipo, qué despierta en ti porque imaginaos que alguien va a hacer una lectura de tarot y lo hace con dos tarotistas. Puede que los dos tarotistas le hayan dicho lo mismo, o sea, el concepto sea lo mismo pero las cartas que han aparecido sean diferentes y eso es porque el tarot se comunica de una manera diferente en función de quién lo lee. Esto es algo que al menos yo creo que es así y por lo que yo he comprobado. Las cartas te hablan, es como si tú no te expresas igual con un niño que con un adulto que con alguien de otro país adaptas el lenguaje en función de con quién hablas pues yo creo que el tarot hace lo mismo. Adaptas un lenguaje que son las cartas en función de quién lo lee para que pueda sacar la mayor información posible. Creo que la mejor forma de empezar a leer el tarot es por un lado estudiar esa parte simbólica esa parte del significado como tal empezar a hacer tiradas pequeñitas de una o dos cartas para ti para ver un poco cómo se van relacionando qué vas despertándote y hacer esa práctica y por otro lado hacer un trabajo con las cartas por separado para interiorizar y ver qué es para ti ese arquetipo. Esto creo que es muy importante y muchas veces creo que se salta y para mí ha sido lo que más peso ha tenido porque es la como la llave para que tú juntes todo lo que has aprendido todo lo que has practicado todo lo que has leído es como que de pronto todo cobra sentido se sintetiza y ya tienes ahí el conocimiento. Para mí ese es el paso que es clave entonces otra pregunta que me hacéis es ¿por qué barajar piezo? ¿por dónde? ¿qué es lo que tengo que tener para empezar a leer el tarot o para empezar a estudiar el tarot? Para mí la mejor forma de empezar a estudiar el tarot es a través de la de Raider pero esto es una opinión muy personal que depende de cada uno yo os doy mi explicación os voy a dejar aquí la misma carta en la de Raider y en la de Marsella si os dais cuenta en la de Raider se ve la historia se ve el trasfondo qué es lo que está ocurriendo por ejemplo en el 2 de copas el 2 de copas suele estar asociado a relaciones románticas a nuevos contactos emocionales ya sea de amistad o de pareja muchas veces es verdad que va enfocado a la pareja pero habla de un vínculo entre dos personas muy ligado al mundo emocional ese sería como el resumen más escueto nuevos vínculos emocionales entonces en la de Raider se ve claro no hace falta que te memorices la carta exactamente porque ya te da una pista de por dónde va sin embargo en la de Marsella no se ve nada tienes que memorizarlo si quieres trabajarlo al menos esto es lo que yo veo y lo que yo siento por eso os digo que para empezar puede ser más cómoda la de Raider una vez que os sabéis todos los significados podéis pasar claramente a la de Marsella porque ya nos hace falta el apoyo visual después si funcionáis mucho a través de las imágenes y cuando veis una imagen os llega esa intuición esa canalización espontánea os va a ser mucho más cómoda de Raider de nuevo porque tiene muchos más colores porque tiene muchos más detalles y mucho más simbolismo entonces aunque no sea lo que oficialmente significa o lo que los libros dicen que significa a vosotros os va a llegar más rápido esa canalización dentro de lo que hemos hablado de Raider o Marsella si os decidís por ir por el lado de Raider tenéis que saber que aquí hay todo un abanico de cartas ilustradas con diferentes temáticas de diferentes colores de diferentes formas o sea hay de todo entonces aquí de nuevo un consejo aunque la de Raider es verdad que no es la carta más bonita del mundo o la baraja más bonita del mundo todos los libros que vayáis a consultar para tener información sobre la carta muchas veces si vais a ir a nivel simbólico os van a hablar de la de Raider ¿qué pasa? cuando cogemos una carta de ilustraciones diferentes no se ve el significado de la carta a lo mejor simplemente es o una aproximación pero va dentro es más como una ilustración para admirar a nivel artístico que para trabajar con el tarot os lo digo por experiencia personal mi primer tarot fue este de los vampiros ya sabéis que a mí me gusta mucho la cultura gótica y me regalaron este tarot y yo me esforcé mucho pero llegó un momento en que no era capaz de ver o no me transmitía lo que realmente yo leía que significaba la carta luego pasé a este este fue con el tarot con el que yo aprendí tampoco fue de Raider pero es verdad que las imágenes son más fieles a Raider y si te transmiten esa esa energía o al menos a mí me transmitían esa energía y también era más suave las cartas son más suaves o más relajadas que el propio tarot que tiene se nota que es como más potente o al menos yo lo siento así que pasa al final tuve que comprar el de Raider porque para estudiarlo para entenderlo para ver su simbolismo si es que os gusta eso necesitaba ver la carta necesitaba saber de qué me estaban hablando aunque luego eso ya una vez que te lo sabes puedes utilizarlo con cualquier tarot pero para aprender es mucho más sencillo si tienes la baraja original esa es mi recomendación yo os digo que podéis empezar con la que os dé la gana y como queráis yo a mí me gusta mucho y al final yo tengo todas las barajas tengo la de Marseilla tengo la de Raider tengo la de Aleister Crowley que es una cosa totalmente diferente que él sacó porque me gusta estudiarlas y compararlas pero luego al final siempre tienes mayor afinidad con unas que con otras por lo tanto ya sabemos un poco el origen que tiene el tarot sabemos os he contado cómo empezar qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar lo que decíamos que era una mezcla entre estudiar y leer esa parte teórica hacer la práctica y sobre todo una interpretación personal para unir ambas sabemos qué diferencias de barajas hay y luego ya la que más os ajuste y con la que más cómodos os veáis incluso podéis coger una de cada para ver las diferencias y la última recomendación que os quiero hacer es de libros para mí hay tres libros que me han ayudado muchísimo a interpretar el tarot el primero de ellos es la guía definitiva de Raider creo que alguna vez os he hablado de ella es un libro muy cómodo en el que bueno vienen algunas tiradas y demás pero sobre todo destaca por por cómo viene detallada la carta viene un significado básico algo más pequeño pero en el lateral os explica cada uno de los símbolos qué significa esa copa qué significa ese color qué significa el pergamino que lleva en la mano entonces si trabajáis a nivel de símbolos esta guía está genial además se interpreta los mayores y los menores por lo tanto para mí es un básico para empezar después si vais a ir por el de Marsella a mí me ayudó mucho la vía del tarot de Alejandro Jodorowsky os dejo por aquí la foto porque ahora mismo no tengo el libro a mano pero tiene cosas muy interesantes también y para estudiarlas si no vais a trabajar todos los menores por lo menos para ver el enfoque que le da a los mayores existen barajas como esta yo tengo la chiquitita que solo vienen los arcanos mayores entonces podéis cogeros solo los mayores de Marsella para ver ese enfoque diferente que también es muy interesante además tiene un apartado en las cartas que a mí me encantó que es qué diría el mago sí y te cuenta un poco cómo hablaría esa carta me parece muy interesante esa visión que le da además lo ha estudiado mucho el tarot y bueno pues para mí es otro punto para tener en cuenta aunque ese libro ya es más de leer es más denso y por último un libro que descubrí hace no mucho pero que me pareció maravilloso para sobre todo para empezar o para darle un enfoque diferente si ya se lleva más tiempo con el tarot pero de una manera más tradicional es este el tarot un viaje interior de Mary K. Greer y la editorial es Silvio os dejo por aquí todo es un libro práctico en el que primero te ayuda a sacar tu carta en función de numerología de tu nombre y demás pero viene con un montón de no sé si alcanzáis a verlo os dejo si no hay imágenes en pantalla viene con un montón de ejercicios prácticos es casi todo es un libro práctico para reflexionar con meditaciones sobre la carta de trabajo interactivo con las lecturas de meditaciones de posturas para integrar la carta bueno viene de todo es un libro muy completo muy práctico y que precisamente es para eso para interiorizar y hacer un trabajo a nivel personal de qué significan para ti esas cartas para integrarlas para hacer también un trabajo de sanación y devolución interna que inevitablemente se hace cuando trabajas con el tarot entonces para mí para empezar estos tres libros serían los básicos como reflexión final os quiero hablar de algo que siempre me han preguntado con el tarot y es ¿es peligroso utilizar el tarot? ¿hace falta protecciones extras porque se abren portales hacia otros sitios? pensad que vosotros siempre tenéis el control de lo que estáis haciendo si vosotros no abréis ningún portal de manera consciente invocáis o evocáis a alguna entidad algún espíritu o lo que sea para hablar para hablar con el tarot no abréis el portal a nada no es peligroso es una herramienta muy fácil de aprender porque es que el conocimiento ya está ahí solo hay que recordarlo entonces no es peligroso a mí me gusta hacer unas respiraciones y unas concentraciones podéis hacer el círculo protector si os sentís más cómodos a la hora de hacer una lectura o de trabajar con él pero no es algo peligroso ni va a pasar nada malo por utilizarlo pensar que todas estas creencias vienen de épocas anteriores en las que había que desmitificar todo esto y echarla a un lado porque no estaba bien visto y eso se queda en el inconsciente colectivo y en la cultura popular entonces a veces seguimos repitiendo esos discursos que ya están generados pero que realmente no tienen un fundamento lógico a día de hoy para nosotros entonces si os gusta si os llama la atención y tenéis ganas de profundizar o de empezar a aprender tarot yo os animo a que lo hagáis porque es una herramienta aunque no os dediquéis a ello pero para trabajo personal sobre todo tiene tantas aplicaciones tantos usos yo lo utilizo para interpretación de sueños para no sé para concretar meditaciones que haya tenido por ejemplo para mezclarlo con astrología tiene muchas aplicaciones casi tantas como trabajos mágicos y espirituales así que os animo a que si os gusta os pongáis con ello que os hagáis con la primera baraja y ya veréis que al final es un mundo en el que una vez que entras no puedes salir porque te encanta te apasiona y cada vez quieres saber más por otro lado ya sabéis que a mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho saber de dónde vienen las cosas pero también creo que al final la parte práctica y la parte que nosotros sentimos y nosotros intuimos es muy importante y tiene mucho peso por lo tanto no os desaniméis si no os aprendéis todas las cartas de memoria no queráis hacerlo perfecto en el sentido de como dice el manual porque rara vez funciona así casi siempre esa base de práctica y cada vez que hagáis una lectura vais a ver matices nuevos de la carta que antes no habíais visto y se van sumando lo que sí os recomiendo es que todo eso lo vayáis anotando lo vayáis escribiendo y que al final vais a tener vuestro propio manual de tarot y ese al final va a ser el que vais a utilizar y el importante para vosotros y en vuestra en vuestra práctica mágica o en vuestra práctica adivinatoria depende a qué rama lo enfoquéis el mundo del tarot es muy amplio muy grande tiene muchas formas muchas vertientes mucho conocimiento muchas cosas de las que hablar y en un vídeo sería imposible entonces quería que este fuera un poco que entendáis cómo veo yo el tarot o una pequeña toma de contacto con el tarot sobre todo para haceros reflexionar no para daros una idea preconcebida de lo que yo pueda opinar y deciros que esto es así o ser tremendamente escéptica y solo contaros una parte escrita y ya la idea la idea es haceros reflexionar sobre todo lo que es el tarot que tengáis algún tip por si queréis empezar con ello pero sobre todo para que penséis un poco y ahora le deis vueltas a la mente e investiguéis más a ver qué es lo que se os mueve y a ver qué es lo que os llega de todas formas ya sabéis que a mí me encanta hablar de ello y si os gusta el tema del tarot y queréis vídeos mucho más prácticos de interpretación de ver cartas de ver libros de ejercicios bueno hay muchas formas de trabajarlo entonces si queréis más sobre el tarot por favor dejádmelo en los comentarios para que yo pueda saberlo igualmente si tenéis preguntas o queréis saber cosas también para poder resolverla en otros vídeos incluso podríamos dedicar un vídeo al mes a lo mejor exclusivamente para el tarot si es que os interesa mucho y esto ha sido todo por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar